Este es el Batilón del Negro con la organización más tropical del país, Ecos del Pacífico. ¡Ahí viene! ¡Con el gallo mojado! ¡Con el gallo mojado! Manuela tiene un gallo, pero ¿qué gallo grande tiene Manuela? Lo mantiene encerrado porque ella tiene afilada la escuela. Todos los días lo baña porque ella quiere tenerlo bien aseado. Y cuando llego a su casa siempre la encuentro con el gallo mojado. ¡Con el gallo mojado! ¡Con el gallo mojado! ¡Con el gallo mojado! ¡Con el gallo mojado! Mami y yo ya hacen lo que quieren negro. Mami y yo ya hacen lo que quieren negro. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta, una pata para andar. Cuando la perica quiere, que el perico vaya a misa. Se levanta muy temprano, a plancharle la camisa. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Mami y yo ya hacen lo que quieren negro. Mami y yo ya hacen lo que quieren negro. Mami y yo ya hacen lo que quieren negro. Mami y yo ya hacen lo que quieren negro. que es lo que quieres de ellos. Rompa a todo el mundo, rompa al que quiera, rompa al que quiera, rompa a todo el mundo. Rompa al que está sentado, rompa al que está bailando, rompa al que está amigando, rompa al que está gozando. Rompa a todo el mundo, rompa al que quiera, rompa al que quiera, rompa a todo el mundo. Mami, yo ya sé lo que quiere el negro, mami, yo ya sé lo que quiere el negro. Yo quiero que me den la rajita de canela, ay, yo quiero que me den la rajita de canela, a Marina le gustaba la rajita de canela, la rajita de canela, a Marina le gustaba, le gustaba la canela, y yo siempre le decía la rajita de canela, ella siempre me decía, no te la puedo dar, no te la puedo dar, que te puedes quemar, que te puedes quemar, como quema la canela. Yo quiero que me des la rajita de canela, ay, yo quiero que me des la rajita de canela, A Marina le gustaba, la rajita de canela, la rajita de canela, la rajita de canela Mami yo ya sé lo que quieres de yo, Mami yo ya sé lo que quieres de yo Mi palomita, mi palomita, que vuela y vuela sin descansar Si ya no quieres volar solita, mejor visita mi palomar Eres una ranca palomita que siempre vuela solita en busca de su pichón No me olvides si eres tan bonita, mi querida palomita, si necesitas calor Yo quisiera darte lo que quieras, mi querida palomita, mi cariño y mi pasión Si ya no quieres volar solita, mi querida palomita, te daré mi corazón Mi palomita, mi palomita, que vuela y vuela sin descansar Si ya no quieres volar solita, mejor visita mi palomar ¡Vuelve allá! ¡Oiga! Este fue el Bacilón de Negro Con la organización más tropical del país ¡Eco del Pacífico!